Sean todos bienvenidos a otro vídeo del canal La Voz de los Ángeles. Hoy invito a todos a que junto con los ángeles, alabemos y agradezcamos a Dios por la oportunidad de vivir un día más. Agradecemos por este nuevo día. Oremos todos. Oh ángeles y arcángeles, vengan juntos a alabar. A Dios nuestro Padre Celestial, por despertarnos. Con un nuevo día lleno de posibilidades y luz. Que nos invita a caminar en su voluntad y justicia. Agradecemos a Dios por su bondad y amor. Que se renuevan cada mañana con el sol que se levanta en el horizonte. Y que nos bendicen con su gracia, sabiduría y favor. Para vivir con alegría, esperanza y paz en nuestros corazones. Oh ángeles y arcángeles, únase a nosotros en oración. Por más bendiciones divinas en nuestras vidas en este nuevo viaje. Que podamos ser guiados por sus sabios consejos y protección. Y que podamos atestiguar los milagros que Dios nos preparó desde la creación. Que este nuevo día esté lleno de amor, alegría y prosperidad. Para nosotros, nuestras familias, amigos y toda la humanidad. Y que podamos ser instrumentos de Dios para difundir la bondad. Por donde quiera que vayamos y en todo lo que hagamos con sinceridad. Oh ángeles y arcángeles, continúen guiándonos. En el camino de la verdad y la fe, sin desanimarnos nunca. Y que podamos al final de este nuevo día, agradecer. Por otra oportunidad de vivir y amar, y por la certeza de que Dios siempre estará presente para protegernos. Amén. Que cada uno de nosotros tenga un excelente día. Si vas a tener un día excelente, escribe amén en los comentarios. Además, estemos atentos a las situaciones que Dios nos presenta durante el día. Tal vez Dios nos coloque ante una situación en la que alguien necesite nuestra ayuda, nuestra caridad. Si estamos en condiciones de hacerlo, ayudemos a esa persona. Tal vez hoy sea el día en el que podemos marcar la diferencia en la vida de alguien con un simple gesto, con una sonrisa o incluso deseando un buen día. Unámonos todos en esta cadena de bienestar. Les deseo a todos un buen día. Que Dios bendiga la vida de cada uno. Saludos celestiales para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.